Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar del fin de semana del 6 al 9 de junio. El fin de semana honestamente tiene muchísimas alineaciones, pero solamente quiero enfocarme en tres porque el reto de la semana es meditación y no quiero ser yo quien les abrume de información y les saque de su estado zen. Primero que nada, Moondance. ¿Qué va a ser la luna este fin de semana? Ok, arrancando el fin de semana, yo sé que ustedes ven este video el jueves muy temprano, la luna todavía está en cáncer y está dándonos esa apertura de la cual les hablé mucho, de que está pasando por el lugar donde va a ser el eclipse el 2 de julio. Por lo tanto, este tránsito de la luna en cáncer nos dice que puedes empezar a hacer hoy que te ayude al despegue con el eclipse de sol en cáncer. Todo lo que tiene que ver con la zona cáncer de tu carta, con lo que trae el eclipse el 2 de julio, todo eso salió en el clima astrológico del miércoles, así que pasen por esa clase, está toda la explicación, así que, bueno, aprovechen. Lo se llama preparación para el eclipse y activación del 5D. Salió el miércoles, miércoles, miércoles. Pero ya bien entrado el jueves, la luna entra en Leo y esto va a responder una vez más una pregunta que me hacen mucho, ¿cuándo es buen momento para cortarme el cabello? La lista salió el 1 de junio, salgo yo en una peluquería. Pero ya, el fin de semana está buenísimo para cortarse el cabello si quieren que crezca rápido y que crezca como con una melena frondosa. El otro día, una de mis mejores amigas me dijo que yo parezco Leo y quedé un poco en estado de shock, de verdad no lo puedo creer. Me dice, tú lo que es así un poco como Leo. Y yo, no, no, no lo veo así. Pero en fin, la luna va a estar en Leo todo el fin de semana para que se agiten la melena, para que se vistan de colores vivos, para que salgan y la pasen bien, porque la luna en Leo sigue en calidad de nueva y nos hace sentir ese... nos pone de muy buen humor. ¿Cuáles son los eventos importantes de este fin de semana del 6 al 9 de junio? Ok, principalmente el viernes, jueves y viernes, vamos a tener un aspecto que me parece muy positivo. Mercurio en cáncer, que de Mercurio en cáncer he hablado toda la semana, ese procesar de emociones muy básicas y muy primarias, Mercurio en cáncer va a tener un sextil a Urano en Tauro. ¿De qué se trata esto? Miren, esto se trata de decir, por ejemplo, siempre me iba a mi trabajo por esta dirección, voy a empezar a ir por otra vía. O sea, en vez de irme por esta vía, me voy a ir por la otra vía. Se trata de cortar un patrón neuronal, se trata de cortar un hábito, se trata de cortar un, esto me es muy familiar, me es muy familiar, pero puedo hacerlo diferente, porque eso me va a ayudar a desestancarme. Entonces, el sextil entre Mercurio en cáncer y Urano en Tauro va totalmente por eso. El otro evento importante que tenemos este fin de semana es que Venus, planeta de las conexiones y relaciones, entra en Géminis y esto ayuda a la moción de la luna nueva en Géminis de conecta. Conecta con nuevas personas, intercambia ideas. Eso sí, apenas se da el fin de semana, el sábado, no es que Venus va a hacer un montón de cosas con nosotros este fin de semana, pero aquí empieza y es importante notarlo. Venus en Géminis también se trata de intercambios ligeros, no mucha densidad. De todas maneras, Mercurio en Géminis responde a Mercurio en cáncer y esto lo expliqué en el video del martes. Si responde Mercurio en cáncer, por más de que Venus en Géminis nos bendiga con la gracia de conectar con muchas personas, si tenemos la vieja narrativa, lo que vamos a hacer es nueva persona, pero mismo escenario, porque lo estoy recreando. El último evento importante de este fin de semana es que el domingo el Sol en Géminis crea una cuadratura a Neptuno en Pisces. En el gran, gran esquema de las cosas, en verdad el Sol en Géminis está entrando en una configuración. ¿Cómo así? Miren, hay alineaciones y hay configuraciones. Una alineación es como, por ejemplo, la del jueves y viernes, Mercurio en cáncer, se alinea con Urano en Tauro. Ahora, hay configuraciones. El Sol en Géminis va a crear una cuadratura a Neptuno en Pisces, pero el lunes crea una oposición a Júpiter retrograden Sagitario. En verdad, el Sol lo que está haciendo es entrar en medio de un plan que ya tienen Neptuno y Júpiter. O sea, el Sol está como de metiche en una situación que ya cargan otros dos. Y esto en el gran, gran esquema de las cosas nos da un mensaje muy simple. Tenemos que decidir y no perdernos en indecisiones. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, con nuestro doble discurso y con el sí, 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 no, no, no. También entender que cada vez que decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos, nuestra energía decae. Les hice esta pregunta en Instagram hace un par de días atrás. ¿Qué pasa cuando prometo que voy a hacer algo y no lo hago? ¿Qué pasa cuando sé que no estoy lidiando con algo que tengo que lidiar? ¿Qué pasa con mi energía? Y ustedes mismos empezaron a responder. Se cae, me estanco, me siento mal, me pesa. Porque en efecto, cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, tenemos como esa cosa aquí atrás todo el tiempo. A veces nos distraemos, pero lo tenemos aquí, 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 aquí. Es como una energía del deber, una energía del peso. Y empieza a afectar otras áreas que no tienen que ver con el tema en sí, sino en general. Entonces, el sol en cuadratura Neptuno, en el gran esquema de las cosas, tiene que ver con eso. Pero en el domingo, 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 no más, tiene que ver con no es un buen día para hacer muchos planes, la gente va a estar como diciendo que sí, pero después se confunde y como que no. Lo mejor es como de verdad Netflix en chill, porque la gente lo que va a querer más bien es como espaciarse. Ya para ese momento la luna va a estar en Virgo, entonces por un lado es como que debería ir a casa de mamá, pero es que de verdad no quiero. Y si invento una excusa, mejor ser directos y decir de frente, sé que tengo que ir, pero de verdad, con todo el amor del mundo, no me provoca. Ser directos y no es como que, bueno, pero es que si miento poquito, evito quedar mal. Decir la verdad puede molestar a las personas en un principio, pero se aprecia, se aprecia ese voto de honestidad y sobre todo se aprecia la integridad de que digo algo y actúo en sintonía. Les deseo un excelente fin de semana. Ya el horóscopo está aquí en mi página, así como otros artículos, trabajando la narrativa familiar, pero hacia el fin de semana trabajamos más la narrativa familiar y cómo influye en relaciones. Feliz fin de semana. Bye. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.